Hola mis amigos de Accent su amigo de negocios por internet aquí les traigo la mostra de la cuenta de Accent que llevamos ya varios meses lo mismo, generando dinero con lo que es nuestro sistema con tráfico redirigido tráfico social y tráfico orgánico, el trabajo que vamos haciendo es un trabajo muy bueno aquí están los frutos como ustedes pueden ver este es el informe de Accent en este mes tuvimos un cobro de lo que fueron 2.142 dólares y algunos centavos a la fecha, bien señores, esto es algo real gracias a Dios vamos bien así que le invito a que si usted desea ganar dinero con su página monetizarla entra a lo que es el negocio por internet lo que son los ingresos por internet esta es una muy buena oportunidad señores esto es algo 100% real y verídico así que le solto a que formen parte de nuestro equipo abajo de este video les dejaré la descripción de todo conseniente a esta a esta plataforma lo que es Accent hasta la vista mis amigos y ya ustedes saben cuídense así que le soltamos a la descripción así que le soltamos a la descripción